ante tanto problema ambiental por la tala y misericordia producida por la mano del hombre el primer batallón de ingenieros ha promovido una bonita actividad con una caminata ecológica con el fin de poder hacer conciencia en la población de ciguatepeque de cuidar al máximo nuestros recursos forestales vamos a llevar varias actividades aparte de la caminata que vamos a hacer hacia el entorno ecológico del parque de calanterique ahorita vamos a desplazarnos y a lo largo de la ruta y puestos de socorro así como también allá se van a llevar a cabo algunas actividades como fumigar se va a recolectar basura se va a hacer algún tamizaje para ver si tenemos alguna población de la colonia mata infectados con este virus bien aquí está representado el poden y no tenemos la aglomeración para hacer cumplir las disposiciones de sinajer el distanciamiento social que debe tener y estamos tomando muy en cuenta las medidas de bioseguridad aparte también tenemos instituciones como dice efe aguas de ciguatepeque la uma los bomberos y el primer batallón de ingenieros que dice presente entidades gubernamentales representantes del instituto de conservación forestal y la unidad municipal ambiental también fueron parte de la actividad quienes dicen estar muy satisfechos del éxito de la misma estamos tratando de trabajar siempre de la mano del primer batallón de ingenieros estamos tratando de hacer lo mejor posible andamos en primera línea un trabajo voluntario y pues tratando de servir a la comunidad y obviamente que en este tiempo de pandemia pues seguiremos verán las actividades siguen nosotros tenemos muchas cosas pendientes por ejemplo la próxima semana tenemos la limpieza de los principales cementerios y siempre seguimos con campañas de limpieza por el dengue no debemos olvidar que también tenemos este bicho que nos está afectando junto con el cobi 19 esto fue iniciativa del coronel carlos aguilar y el primer batallón de ingenieros pero nosotros igual como comité de emergencia seguimos apoyándoles así como ellos nos han apoyado desde el inicio de la cuarentena y durante toda la pandemia ellos han estado al frente con nosotros no nos han dejado de la mano y obviamente que nosotros también cuando ellos lo solicitan tenemos que responderle para orange star tu canal estrella anabel y tejeda